hola amigos bienvenidos una vez más hoy haremos el unboxing de estas fragancias de zara tobacco collection es la rich warm addictive y intense dark exclusive son dos versiones de 100 ml son dos o de toilette como hemos visto aquí vemos también por detrás de la caja como se presenta aquí vemos los ingredientes de cada una de estas dos fragancias y el betcote que me parece que puede ser un betcote y hemos visto también el precio código de barra ok vemos que es simple la caja por aquí podemos ver lo que lo que tiene digamos cada uno de estos perfumes el rich warm addictive tiene rum tabaco vainilla y de intense dark exclusive tiene black pepper cashmere y tonka bean esto lo que podemos conseguir en estas dos fragancias nuevas de zara porque son dos lanzamientos de este año 2021 aunque si yo pienso que es como una reinterpretación perdón ya que también en el 2016 salieron estas rich warm addictive e intense dark exclusive también y también en el 2018 no si no me equivoco pues entonces estas son dos nuevas interpretaciones del año 2021 vamos a ver cómo se presentan aquí no hay más nada la caja pues como os decía muy simple dejamos aquí vamos a ver estas dos nuestros perfumes como son han cambiado con respecto a los anteriores y bueno vamos a sacarlos para ver el interior de la caja ok ponemos un momento aquí y aquí es como se presentan uno en un lado y otro en el lado también derecho e izquierdo bueno cerramos y ahora vamos a concentrarnos un poquito más en estas dos botellas comenzamos con esta que es la tobacco collection rich warm addictive aquí podemos verlo color plateado las letras y aquí por debajo podemos ver a ver si se ve aquí está el bed code vemos que es un eau de toilette y está pues made en españa hecho en españa ok perfecto este es el primero vamos a ver la tapa también con zara aquí arriba el nombre y ya está esto es la presentación del perfume la tapa veo que no es imantada es una tapa simple y el atomizador lo vemos por aquí bueno haremos la primera prueba ok salió las primeras notas sé que se podría sentir pues ya os hablaremos más adelante algo un poquito de rumbo percibo esta es la segunda zara tabaco collection intense dark exclusive aquí podemos ver las letras doradas aquí también podemos ver el bed code igual en el mismo lugar aquí debajo 12 950 siempre lo mismo hecho en españa y una versión de 100 ml eau de toilette vamos a dejar un poquito atrás este y aquí está la tapa igual lo mismo con el nombre zara aquí arriba prácticamente son iguales cambia solamente el nombre por el resto es todo idéntico estas dos fragancias también sentiremos un poquito el aroma perfecto este es un poquito más fresquito lo noto y aquí está esta es la fragancia de hoy gracias por haber estado aquí y nos vemos próximamente a la próxima